Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 , y la reds, y luego ensayве si abre un archivo que usted guarda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? Si en el Colombia 3.0 la diferencia es Igual ya es 4.0 El año pasado es Colombia 4.0 La diferencia del Colombia 4.0 es que hay capacita No hay gente en empresas Uno tiene una empresa y hay reuniones que los capacitan Pero no pueden traer al SIGA porque son al mismo tiempo El SIGGRAPH son eventos que vienen los manes de Pixar, Dreamworld Muestran sus proyectos Vienen a comprar cocaína ¿A comprar qué? Cocaína No ves a mí, sé que es verdad ¿A qué más viene una cosa? Ayer conocen la cultura tan chera que tenemos Por eso eso es cultural Ayer conocen la cultura tan chera que no es cultural Conexión creativa, todo existe Claro Sí No, y ahí ves Ellos vienen a cada empresa Están viendo por cada empresa Ahí sí, ¿cómo se está? Ayer compran cualquier cosa Cualquier cosa que hacen Pues igual es que lo hacen Y conexión hace cualquier cosa Cualquier cosa Que les compren La profesor superó Betito Renegado La venganza La venganza de ese bichico El proyecto es bonito Pero fue demasiado largo Sí El proyecto es bonito ¿Tiene su proyecto en la espalda? Sí 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 Dijerón Gracias Culpa de Betito Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.